Es muy caro los sentimientos, porque yo pienso que el agradecimiento de toda una comunidad que se refleja en un Consejo Deliberante hacia un grupo de docentes, que son de toda la ciudad capital, yo pienso que es algo muy importante. ¿Está en actividad o ya sé? No, ya me acogía los beneficios de la hermosa jubilación. Yo, en el caso mío, para mí es más productivo el trabajo del maestro en este momento que en años anteriores, porque dicen a veces el niño está bombardeado por toda la tecnología, pero tiene una madurez muy superior a la de años atrás, tiempo atrás. O sea, en bien, para que pueda el niño captar todo lo que el docente, el maestro le pueda. Porque acá no hay, dice, bueno, enseño. No, nadie enseña. Terminando, digamos, después de Dios, nadie enseña. Simplemente hacemos cambio de saber, porque el niño tiene su carga de saber. Y entonces el maestro la toma, la modifica, se la devuelve, ese es el tema.